Ecuador Noticias Crecimiento turístico 2015 El Ecuador tuvo un incremento del 13% en ingresos turísticos en el 2015. Se pasó de 492.2 millones de dólares en 2007 a un estimado de 1.691.2 millones de dólares. Los datos muestran que este año se registró un saldo positivo en la balanza turística, estimado en 650 millones de dólares. Durante 2015, un total de 1.560.429 turistas extranjeros llegaron al país, en su mayoría procedentes de Colombia, Estados Unidos y Perú, con un gasto promedio de 1.200 dólares. Para la cartera de Estado, estos resultados responden a las campañas y programas implementados con el objetivo de convertir al turismo, hasta el año 2018, en la principal actividad no petrolera del país. Una de ellas es Ecuador Potencia Turística, para activar el turismo interno. Por esto, el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social, DIES, da créditos para motivar a los habitantes a conocer primero el país. Se estima que el turismo interno mueve 1.7 millones de dólares diarios. Otro de los hitos del sector turístico durante 2015 son la firma de 12 contratos de inversión por un monto de 143 millones de dólares, generando 700 nuevos empleos. Este es un resultado de la gestión del Consejo Sectorial de la Producción del país. Mejoramiento de la salud. En 2016, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, DIES, emprenderá en un programa intensivo para la construcción de infraestructura sanitaria. De esta manera, se podrá ofrecer una mejor atención a los afiliados y evitar así el excesivo pago a clínicas privadas, según lo anunció el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. En el marco del programa del IES, se construirán cuatro hospitales en las ciudades de Guayaquil, con 550 camas, Quito, con 400 camas, Machala, con 120 camas y Quevedo, con 100 camas. La inversión será de 521 millones de dólares. De acuerdo a información proporcionada por el presidente Correa, el IES registra 20 millones de atenciones en reambulatorias, emergencias y cirugías, en sus unidades de salud, con un monto de 1.000 millones de dólares. Anillo Vial de Quevedo. Se inauguró el Tramo 2 del Anillo Vial de Quevedo. El presidente Correa realizó un recorrido por la obra vial con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y junto a varias autoridades nacionales y locales. El Tramo 2 del Anillo Vial de Quevedo tiene una longitud de 25.66 kilómetros, es de pavimento flexible y rígido, de dos carriles por sentido, espaldones, parterre central y beneficiará a 193.000 habitantes. El gobierno invirtió 180 millones de dólares, monto que incluye expropiaciones, fiscalización y construcción. La obra, que cuenta con tres intercambiadores de tráfico tipo diamante, permite descongestionar el tráfico de vehículos pesados que ingresan a la ciudad de Quevedo, une la región sierra con la costa y forma parte de las vías de alta capacidad que actualmente se construyen en el país. El proyecto ha generado 350 plazas de trabajo. Plan Decenal de Educación El Ministerio de Educación está construyendo el Plan Decenal de Educación 2016-2025 con la participación de estudiantes, profesores y autoridades educativas con la intención de generar metas y propuestas participativas e inclusivas. Este es un instrumento de gestión estratégica que define la política pública del sistema educativo para los próximos 10 años. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad garantizando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo. Además, establece los grandes objetivos nacionales en torno a la educación, basados en los ámbitos de calidad, cobertura y rectoría-administración. La construcción de este plan cuenta con las propuestas de 241.399 maestros. El pasado 17 de diciembre, el ministro recibió la primera propuesta del plan que plantea tres ejes de trabajo, la eficiencia de la gestión educativa, la calidad y la cobertura. Nueva ruta del tren Ecuador. El tren de la Quínoa es la nueva ruta del tren de Ecuador y empezará su recorrido el próximo 12 de enero. Esta será una oportunidad para recorrer la vía férrea desde Río Bamba, capital ferroviaria del país, hasta la UCI. En este punto se puede realizar la conexión con el producto Nariz del Diablo. Durante gran parte del recorrido del tren se puede observar el volcán Chimborazo y atraviesa en su mayoría por encañonados, regalando al turista paisajes de bosques y ríos que solo desde el tren pueden apreciarse. Los pasajeros podrán visitar Guamote, en el tramo Río Bamba a la UCI, donde los jueves se lleva a cabo uno de los últimos mercados originales y milenarios de América del Sur y en donde se puede observar la práctica del trueque como forma de pago. El precio de 50 dólares incluye los boletos del tren, guía durante el recorrido, las visitas y un snack a bordo del tren. Sigue conectado con Ecuador Noticias.